Exigimos al señor Lambán y exigimos también al Gobierno de Aragón que paguen las ayudas prometidas. Dejen ya de vender humo a todos los aragoneses y paguen ya las ayudas a la hostelería, al comercio y el turismo este próximo mes de junio. Un plan que están anunciando cada 15 días, pero que no pagan. Es que no han pagado nada, no han pagado nada de los fondos europeos, no han pagado nada del plan que anunció Pedro Sánchez y tampoco a día de hoy han pagado absolutamente nada de ese plan de choque de 50 millones. Y estamos ya en el mes de mayo del año 2021. Y nos hemos encontrado con un Gobierno de Aragón descolocado, perdido, sin planificación, sin diálogo y sin generosidad para adoptar medidas excepcionales y urgentes que minimizaran el impacto económico en todos estos sectores. Y el Gobierno de Aragón sabía perfectamente que esto iba a pasar. Esto iba a pasar si no se daban compensaciones económicas en tiempo y forma. Y lo sabían por las restricciones que estaban aplicando. Y sabían que además no bastaba solo para ayudar a estos sectores unas líneas de ayudas directas. Sabían que debían ir acompañadas de un plan, que debían llevar acompañadas otro tipo de medidas, como medidas fiscales. Nosotros aquí presentamos ya en noviembre un plan de choque consensuado con el sector con una serie de medidas que podían ayudar a que no hubiera ocurrido esta catástrofe. Gracias por ver el video.